Un engaño con mi pobre corazón Pero el rincho de tus ruidos ojos negros Alumbraron el camino de otro amor Y pensar que te adoraba tiernamente Y a tu lado como nunca me sentí Y por esa cosa grande la sentí Si del beso de tu boca yo le di Amor de mis amores, amor de mío que me hiciste Que no puedo consagrarme sin poderte condenar Ya te vas a tomar a mi cariño que se cerró Lo que me seguirás, que eres de nombre nunca más ¡Chu! ¡Chu! Venga chicos, queremos ver esos globos arriba, señores Esos globos arriba, venga Y ha venido la vuelta bien sexy de las chicas Venga chicas Eso Y la vuelta de los caballeros, señores Venga Eso Bien sexy chicos